Hola amigos, nuevamente, bueno, seguimos con notas interesantes porque nos vinimos al Instituto Uruguayo de Lactancia Materna, como les comentaba hace un ratito, estamos con la licenciada Claudia López. Claudia, antes que nada, quisiera hablar un poquito sobre cómo trabaja el instituto, a qué se dedican. Bueno, bien, muchas gracias, gracias por venir y visitarnos. El instituto es un instituto educativo, nosotros trabajamos con técnicos y profesionales de la salud vinculados al área materno infantil y nuestro objetivo siempre fue desde el inicio poder ofrecer información actualizada, ¿no?, para que nuestros profesionales puedan trabajar con herramientas novedosas y actualizadas en la materia para brindar la mejor atención a las familias. Para los padres primerizos, ¿hay mucha falta de información sobre la lactancia? En realidad estamos bastante bien, o sea, en estos últimos 10 años han habido unos avances notables en nuestro país, o sea, que desde ese lugar bien, lo que sí, a veces hay como mucho, es heterogéneo, ¿no? O sea, hay un profesional que dice una cosa, otro profesional que dice otra. Entonces, eso sí puede resultar un tanto confuso para las familias y de ahí el brindar formación para que todos los profesionales más o menos manejemos la misma información y tengamos un discurso coherente, porque si no, pensemos que esa familia con un bebé chiquito, uno le dice una cosa, otro le dice otra, es enloquecedor y es muy difícil saber qué hacer, ¿no? ¿Qué tan importante es que haya lactancia materna desde el momento en el que nace el bebé? Bueno, es fundamental, en la primera hora de vida se promueve mucho que se pueda establecer la lactancia y después que se pueda sostener en los próximos 6 meses de forma exclusiva y si puede llegar hasta los 2 años, eso es lo ideal, ¿no? Esto tiene un impacto bien grande desde el punto de vista de inmunidad y desde el punto de vista nutricional para el bebé. Y siempre en este tipo de entrevistas a mí me gusta aclarar que la idea no es despertar un sentimiento de culpa para las mujeres a las que les resultó un poco difícil y quizás no llegaron a estos objetivos. Pero sí es importante poder comunicarle a toda la comunidad la importancia de apoyar a las mujeres que están en lactancia para que puedan llegar a la lactancia que ellas quieran, porque en definitiva sí es una decisión de la mujer, pero se da en esta danza, ¿no? De la mujer con el bebé, entonces, bueno, desde nuestro lugar, por lo pronto desde los profesionales de la salud, poder brindar todas las herramientas para que esa lactancia sea lo mejor para esa vida. Claro, yo más o menos por lo que sé y los casos que conozco sé que no para todas es lo mismo, que hay algunas que les cuesta más que se prenda el bebé o que lo asimile bien, o que es doloroso, pero que hay maneras también de trabajarlo y de cambiar eso, ¿no? Exacto. En realidad la lactancia, si uno lo ve fríamente, digamos, es bastante sencilla. Entonces, a veces con pequeñas intervenciones se resuelven dificultades. A veces se da esto de que la consulta se tarda, ¿no? Entonces no llegan como a consultar o se demora o hay recomendaciones obsoletas que complican un poco más y ahí es donde se dan más como las dificultades. Desde ahí es que nosotros ya hace más de 5 años que tenemos la formación de asesores en lactancia, asesoras en lactancia. Entonces, bueno, allá hay lindas generaciones de profesionales y técnicos que están trabajando para esto. Sumada a esta información, bueno, nos vimos golpeados por la pandemia el año pasado que ha llegado a Uruguay y me imagino que, más allá de que todavía no la terminamos de conocer del todo, ya hay mucha información sobre el COVID-19 y la lactancia materna. ¿Qué nos podés decir sobre eso? Sí, en eso hay bastante información. Es muy importante saber que la lactancia es totalmente compatible con el COVID-19. O sea, si una mujer se llega a contagiar, perfectamente puede seguir amamantando. Además, incluso si la mujer se contagia en el embarazo y su bebé nace mientras ella está experimentando la enfermedad, no hay necesidad de separar a la mamá del bebé. Se puede amamantar todo como si no pasara nada, ¿sí? Porque se usan medios higiénicos, de verdad, la mujer puede usar tapabocas. Y además, algo muy importante es que, a través de la leche materna, la mujer está protegiendo al bebé de la enfermedad. Esto pasa con todas las enfermedades, no solamente con el coronavirus. La leche materna es un alimento vivo, es decir, que va a ir cambiándose y se va a ir adaptando. Y de esta manera le va a pasar inmunidad a ese bebé. O sea, que con la leche materna estamos protegiendo a ese bebé. Y no hay manera de que lo contagie por amamantarlo. Por amamantarlo, no. Puede ser que se contagie si no se respetan medidas de higiene o, bueno, por otros medios. Pero no va a ser a través de la leche materna. Obviamente la cercanía mamá-bebé, digamos, es una relación muy cercana. Es probable, ¿no?, que se dé el contagio, por cómo conocemos los casos que se van dando hasta ahora. Es probable que eso suceda, ya sea por un estornudo o por lo que emana en nuestro cuerpo de por sí. Pero lo que decís vos de seguir amamantando es muy importante porque fortalece al bebé. Sí, igual en los casos que se han reportado tampoco es que siempre que la mujer está contagiada va a contagiar al bebé. En realidad en los casos reportados eso es, digo, es bien bajo y generalmente el bebé, digo, está bien protegido con la leche materna. Es muy importante en esa instancia el apoyo emocional y psicológico, ¿verdad?, de la familia, los especialistas. Sí, es fundamental. El apoyo social y emocional, diría que es un pilar fundamental para que esa lactancia sea exitosa. Y cuando me refiero a que una lactancia sea exitosa, yo hablo de que la memoria de esa lactancia es una memoria positiva. Es decir, que el recuerdo que a esa mujer le va a quedar de su época de lactancia la va a fortalecer. Y la va a hacer sentir esto de yo pude, yo pude alimentar a mi bebé con mi leche, ¿no? Sea el tiempo que sea, no importa si son los días, si son seis meses, dos años o más, que la experiencia de esa lactancia sea una experiencia positiva que le sume a la mujer. Bueno, eso en cuanto al COVID, en cuanto a la pandemia y en cuanto a las vacunas que están por llegar a nuestro país, que están por desembarcar en estos próximos días, ¿hay algo de información? Yo sé que te estoy preguntando algo casi imposible de contestar, pero ¿ya hay información? ¿Ya se sabe algo? Bueno, esto es bien de un día a día y es muy dinámico. Con decirte que hace dos, tres días hubo una actualización de la Organización Mundial de la Salud. Hoy en la mañana me desperté con una actualización del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. O sea que esto es totalmente día a día. No obstante, en lo que es lactancia, todas las publicaciones hablan de que el riesgo para la mujer de vacunarse y estar amamantando es muy bajo. Es decir, las vacunas no van a afectar al bebé de ninguna manera. Entonces, o sea, es compatible. La mujer puede amamantar y a la vez poder vacunarse si es que quiere y si está en esa población de riesgo en la que se le recomienda vacunarse. Al día de hoy entonces se sabe que no sería contraproducente darse la vacuna si estás amamantando. ¿Y qué pasa con los niños pequeños, por ejemplo? Los niños pequeños en principio no está recomendada la vacuna. Y además pensemos que esto va a ir por fases. Entonces, se va a ir vacunando primero a las personas que tienen mayor exposición y los niños que son, si se enferman van a tener menos síntomas y no son factores de contagio. Bueno, no estarían dentro de las primeras prioridades. Lo que sí es importante en esto es saber que esto es muy dinámico. Entonces, quien sea que tenga una consulta, se quiere vacunar y no está seguro, que consulte con su médico de referencia. Porque ya te digo, hay actualizaciones y publicaciones todos los días. Entonces, capaz que lo que uno dice hoy, mañana ya cambia. Si la persona tiene dudas, es importante que pueda consultar y sobre todo en lo que tiene que ver con mujeres embarazadas y en lactancia o con niños pequeños. En principio, la lactancia se sabe que no es incompatible para vacunarse, pero bueno, siempre amerita la consulta. ¿Varían algo, por ejemplo, de qué laboratorio venga la vacuna? No, lo que puede variar es el tipo de vacuna y, digamos, el mecanismo por el que activa el sistema inmune y genera anticuerpos, ¿no? Y eso hace que haya distintas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud hace unos días hizo una actualización para un tipo de vacuna. Y ahí hay que tener cuidado, porque quizás uno lee y dice, bueno, ahora la OMS recomienda esto, pero no, era para esa vacuna. Entonces, ahí sí hay que tener como ciertas consideraciones. Pero en principio, lo que sabemos hoy es que por lo pronto lo que es lactancia, la mujer se puede vacunar sin ningún problema. Hay que ser cuidadosos, ¿no?, con la información que leemos, de dónde viene esa información, la fecha, porque tal cual lo que decía la licenciada de que puede variar lo que se dijo ayer, puede darse baja hoy porque se conozca algún caso contraproducente o lo que sea. Muchísimas gracias por la nota. Es muy importante que nos mantengamos informados y sobre todo también es muy importante el trabajo que hacen ustedes y la importancia de la lactancia materna que lo comentábamos al principio. Muchísimas gracias. Por favor, un gusto. Y a quienes estén interesados, en nuestra página web tenemos una sección que es de recursos del coronavirus vinculados a lactancia y primera infancia. Que, bueno, como nuestro objetivo es poder llegar esta información a profesionales que sepan que tienen ese recurso disponible, que se va actualizando constantemente. Así que, bueno, más que bienvenidos a visitar nuestro sitio web. ¿Cómo es el sitio web? Es Yulam, que es la sigla nuestra, yulam.org.ui. Buenísimo, Claudia. Muchísimas gracias. Por favor, un gusto. Seguimos con ustedes, amigos. Súper interesante, ¿eh? Impecable. Sí, muchísimas gracias por esta nota, Cami. Bueno, muy bien, muy bien. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Gracias!